¡Felicidades! 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 enamorado Policidad ¡Inamorada! Le dice terrorismo porque hay que cambiar este punto, lleno de desigualdades, la bonita sufriendo un dolor profundo, por eso te lo digo, eh, carito, rapidito, no me confundo, torno a la justicia, eh, hay dolor impunto. Le dice terrorismo por tratar lo que entiende mi corazón, escuchando mis sentimientos, viendo la pobreza de la población, que cada vez son justos malos que viven en la marginación, a los que dan los sueños de los lujos de ganado en su habitación. Le dice terrorismo por usar por una libertad y educación, siendo vitalismo, el serio y el castigo para la generación, liberando así las fronteras que nos anulan la reflexión, a través de programas de estudio que no simulan nuestra imaginación. Le dice terrorismo por usar por ese punto de sistema, que viene atado por un bravo y que lo rompe en su ligadera, además que se le da la cancha a ver que pasa afuera, que viene a ver a nuestros amigos, que están desguando ya la pena. Le dice terrorismo por usar por los pueblos policiarios, masacrados, unidad, los por políticos sanitarios, que los obligan, los molestan, expulsándolos de sus tierras, y los obligan a vivir en esa asquerosa y sucia guerra. Le dice terrorismo por las cuestiones que voy a ir aviciando, podría ser infinita de otras que todas me estarían juzgando, porque tanto del partido se analiza que fueran juzgando, y sigo resaltando como la supermercada de Valencia Rato.